Son tantos vergasos de la vida que la neta me he aguantado Tantas minias de la gente por todo lo que yo en vida me he ganado Hoy me he superado y los amigos a mi ya me salieron sobrando Despinto bien el cuadro, los anden enredando Sigan en los hoyos y manténganse callados Nadie sabe todo el tiempo que por esto yo he sacrificado Mientras sigan criticándome la vida yo voy avanzando Fumándome un gallo todos mis problemas a mi se me van borrando Catalogado hago estilo de malandro Si me ven tumbado no es que ande enojado Si me ven tumbado no es que ande en el mundo Gracias por ver el video.